hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta transmisión un tanto especial donde vamos a estar hablando con respecto a esto que tenemos aquí debajo en la zona del caribe esta zona de bajas presiones que se va a estar formando en el área del caribe de la cual vamos a estar hablando mucho durante los próximos días pues de aquí pudiera salir la futura tormenta tropical pati bien según la última discusión del centro nacional de huracanes de ahora de las 2 de la tarde tenemos que ha subido a 40% de la probabilidad de formación tropical en los próximos siete días y como pueden ver en la discusión dice que es probable que se desarrolle una amplia zona de bajas presiones sobre el suroeste del mar caribe en los pocos días es posible que el sistema se desarrolle gradualmente a partir de entonces y se podría formar una depresión tropical a fines de esta semana durante el fin de semana cuando el sistema comience a desplazarse hacia el norte o el noroeste o el nordeste sobre el suroeste y el centro sur del caribe bien esta última parte con respecto a las posibles trayectorias está un poco quizás abstracta de entender pero bueno el objetivo es que ahora en este vídeo pues entiendan todo lo que tiene que ver con este sistema antes de que pasemos a toda la parte del ciclón te invito por favor a que si no estás suscrito te suscribas y actives las notificaciones pues algunas cápsulas cortas y algunas transmisiones te las vas a poder perder si no tienes activada la campanita de las notificaciones ahora bien vamos al vídeo ok tenemos acá esto es lo que tenemos la panorámica general que tenemos en el océano atlántico del golfo de méxico y del mar caribe que es lo que tenemos tenemos en el golfo de méxico algunos nublados sin ningún tipo de importancia tenemos también localizado acá en la zona del atlántico algunas sondas tropicales sin desarrollo que vienen avanzando en dirección hacia el oeste que es lo interesante que tenemos aquí toda esta inestabilidad que se encuentra localizada en el mar caribe central y en el mar caribe occidental algunas zonas se encuentra incluso afectando lo que viene siendo nicaragua honduras y también belice y algunas áreas de lluvias se encuentran también localizadas sobre jamaica y otras áreas de lluvia que han estado nuevamente afectando toda la zona oriental la punta del extremo más oriental cubano donde oscar estuvo haciendo estragos la semana pasada donde se pudiera formar nuestra zona de bajas presiones aproximadamente en esta área que vamos a estar marcando por aquí aproximadamente en esta área se va a estar formando nuestra zona de bajas presiones como podemos ver ya la nubosidad es bastante ya hay bastante nubosidad ya hay bastante inestabilidad en el área y esto sin duda es un caldo de cultivo para lo que podemos tener en los próximos días pero bien vamos a comenzar los análisis de la atmósfera superior y que se pudiera estar encontrando esta posible zona de bajas presiones con respecto a lo a la termodinámica de la atmósfera en estos días bien comenzamos con las cizaduras y qué es lo que vemos acá vamos a contrastar el mapa y vemos fuertes corrientes en la atmósfera superior como es habitual en esta época del año y fuertes cizaduras que se encuentra localizada en toda esta área vemos también que hay cizaduras que se encuentra aquí en el mar caribe y las personas se preguntarán los que tienen ya un conocimiento de meteorología y con esas cizaduras cómo es posible que un sistema tropical pueda formarse para ello vamos a limpiar el mapa y vamos a nuevamente realizar un pequeño dibujo sobre toda esta zona se debe estar formando un anticiclón y con ese anticiclón pues las corrientes en la atmósfera superior tienden a disminuir y esto es favorable para la futura zona de bajas presiones que se va a estar formando acá pues además de disminuir las corrientes en la atmósfera superior ayudarían con el mecanismo de salida en esa misma atmósfera superior del posible sistema que se va a estar formando la posible zona de bajas presiones que se va a estar formando aquí en el mar caribe occidental así que esa es una de las condiciones que tenemos va a ser esa formación de esa zona de altas presiones que va a ayudar mucho a nuestro sistema ahora bien la tendencia de los vientos en la atmósfera superior como podemos ver es todavía aumentar e incluso aumentar en toda esta área ok pero eso una vez que se forme nuestro anticiclón va a ir disminuyendo y las condiciones que ahora mismo son estériles van a ir mejorando para la posible formación ciclónica así que eso es un aspecto que vamos a estar teniendo en cuenta como pueden ver aquí las condiciones como les decía esto corresponde a la corriente en chorro superior que se encuentra localizada sobre la florida que va a jugar también un factor clave una vez que tengamos el sistema localizado en los mares al sur de cuba y en el sur de jamaica pues va a estar mejorando como les decía el mecanismo de salida de nuestro sistema tropical en la altura y como pueden ver los vientos más fuertes se encuentran localizados ya aquí sobre la florida con esto les digo que en toda esta zona de cuba en toda esta zona e incluso en la república dominicana el sistema no estaría afectado por estos vientos fuertes en la atmósfera superior esto es un aspecto a tener en cuenta en su posible intensidad ok es un aspecto a tener muy en cuenta en su posible intensidad recuerden esto otro factor clave son los movimientos en la atmósfera superior movimiento de partículas la vorticidad como vemos ahora mismo no hay valores muy significativos de vorticidad aunque si hay que observar toda esta zona que se encuentra localizada acá bien cerca de panamá y bien cerca de la costa de colombia que ya va teniendo algunos valores significativos de vorticidad pero en el resto del mar caribe en la zona del mar caribe central todavía no vemos ningún rastro de vorticidad que se empiece a crear también vamos a tener un ojo en este mapa de vorticidad los movimientos ascendentes de las partículas así que lo vamos a estar mirando y lo vamos a estar analizando también en los próximos días y lo siguiente temperaturas del mar como siempre las temperaturas del mar juegan un papel fundamental en este tipo de sistemas y como pueden ver en el contorno toda esta línea que se encuentra delimitada y que tiene un 29 significa que las temperaturas del mar están en esta zona en 29 pero lo que abunda en todo el mar caribe occidental central y en la parte del atlántico son valores de 29 grados donde está aquí enmarcado obviamente aquí está el delta del orinoco y las temperaturas aquí tienden a ser inferiores por la desembocadura del orinoco también en el océano pacífico oriental pero esto es combustible para que nuestro posible ciclo tropical nuestro posible sistema tropical tenga más que condiciones para fortalecerse así que como les repito toda esta zona tiene 29 grados de temperatura oceánica valores un poco inferiores ya aquí en el golfo de méxico y en el océano atlántico donde está en aproximadamente 27 grados pero aquí en la zona del mar caribe se encuentra a 29 grados y esto es más que combustible para nuestro sistema tropical ahora bien que les quiero decir con respecto a este posible sistema a esto que se va a estar formando aproximadamente sobre esta zona que les voy a estar dibujando bien hay muchos modelos de pronóstico que han estado mostrando y que han estado cambiando en las trayectorias y se los voy a mostrar ahora pero quiero dirigirme este mapa para que vean los posibles escenarios que se pueden dar y que han habido con respecto a este sistema muchos modelos lo dieron pasando sobre puerto rico algunos otros modelos lo vieron también sobre la república dominicana y hacen un bucle hacia cuba luego los modelos lo veían sobre jamaica en la zona oriental de cuba algunos modelos como el cmc y voy a hacer una línea especial para el cmc han estado insistiendo siempre en una trayectoria algo más hacia el noroeste o hacia el norte noroeste acercándolo a los mares al sur de cuba y ahora el modelo europeo en las últimas corridas se ha estado acoplando con el cmc en esta trayectoria un poco más hacia el noroeste o hacia el norte noroeste respondiendo a una vaguada que no se profundiza tanto y que no atrapa el sistema para estas trayectorias que se encuentran mucho más a la derecha pero qué significa esto a la larga significa incertidumbre y esa incertidumbre es la que vamos a ver en este momento estas son las corridas del jefe es la última corría la corrida más actual del jefe es hasta este momento y miren aquí tenemos el sistema precursor vean cómo se va formando aquí lo tienen mírenlo ahí ahí va avanzando vean vean el movimiento este es uno de los movimientos que le decía miren por donde lo cruza lo cruza por la punta de la república dominicana nuevamente se establece un bloqueo anticiclónico y vean el sistema cómo se acerca aquí o sea esto es una auténtica locura literalmente esto es una auténtica locura veanlo por donde anda ya anda por yucatán y perdonen que me ría pero es que las personas que saben yo realmente no sigo esto se los estoy enseñando para que vean la incertidumbre miren esto mire por donde lo cruza ahora lo cruza por la punta de la república dominicana se establece un patrón de bloqueo anticiclónico con una alta en 1026 pascales imagínense esto que estamos viendo acá sería como especie una tormenta tropical algo fuerte después se debilita después se fortalece una locura cruza sobre las bahamas cruza sobre la región central de cuba aquí parece que se disipa aquí se mantiene disipada pero sí que si no vean otro ciclón por allá por el atlántico y cruza sobre yucatán o sea que les quiero decir con esto señores sobre un sistema que aún no se ha formado no se puede establecer porque ya lo estamos leyendo los grupos que si si va para cuba que si no va para cuba que si va para aquí que si va para allá eso es un error es un sistema que todavía no se ha formado no tenemos una zona de bajas presiones y una vez que tengamos una zona de bajas presiones localizada en los mares al sur de cuba en toda esta área entonces es que vamos a ver obviamente vamos a iniciar las transmisiones en vivo y ya podremos hacer los análisis con mucha más seriedad y con mucha más objetividad que es lo que necesitamos en este preciso instante ok por ahora lo que tenemos una situación que se está desarrollando el sur de cuba vamos a ver el modelo canadiense pero no saben que vamos a mostrarles primero el europeo vamos a ver el europeo primero a ver qué es lo que está viendo en esta corrida pero acá mucha nudosidad abundante nudosidad hay que ser una zona de bajas presiones en lo que les estoy diciendo es que cambian mucho los modelos de una situación a otra porque sencillamente no tenemos nada todavía aquí debajo no hay nada todavía es una previsión de que si sabemos que se va a formar está aumentando la confianza de los modelos y está aumentando la confianza de que algo se va a formar acá abajo pero todavía no tenemos nada y esa misma situación la tiene el modelo icon alemán miren mucha inestabilidad en toda la zona y ahí como que quiere ver una zona de bajas presiones en el golfo de mosquitos pero no ve nada vamos a ver el modelo canadiense que es el último que les quería mostrar miren acá cómo van pasando los días y ahí si quiere comenzar a ver el sistema quiere comenzar a ver el sistema ahí lo forma ahí lo tenemos al sur de jamaica vamos a seguirlo pasando vean un modelo con fortalecimiento una fuerte alta presión la alta presión se va retirando le va abriendo un poco de paso la borsal se debilita el sistema se fortalece mucho más ahí lo vemos al sur de las islas caimán y aquí lo vemos y aquí termina la corrida al oeste en las islas caimán con una presión aproximada de 959 hectopascal lo cual es un huracán de gran intensidad y en dirección a donde en dirección al oeste del país a la zona occidental de cuba esta es una de las variantes como mismo está la variante de la república dominicana con esto les digo es que hay mucha 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 incertidumbre con respecto a este sistema posible sistema tropical que es lo que nos toca y que es lo que tenemos ahora mismo lo que que es lo que nos toca mantenernos informados y mantener una estrecha vigilancia con respecto a esta posible situación en los próximos días eso es lo que nos toca y ya saben una vez que se domine una zona de investigación entonces pasaremos al formato de las transmisiones en vivo por la importancia que tiene este este sistema su futura trayectoria y la posición geográfica y la época del año si recuerdan la climatología del mes de octubre del mes de noviembre son organismos que se forman aproximadamente en esta área y casi siempre la tendencia es a buscar en latitud dependemos de una vaguada y dependemos de muchos factores con respecto a este sistema por ahora lo vamos a dejar aquí mañana vamos a estar con este tipo de formato si no tenemos zona de investigación si tenemos zona de investigación pues pasamos a las transmisiones en vivo para hacerlo mucho más dinámico me despido por ahora si aún no te has suscrito suscríbete déjame en los comentarios desde donde me estás viendo y qué es lo que piensas de esta situación oriente del país calma es una situación que hay que vigilar pero calma que no cunde el pánico pues no tenemos nada y no podemos afirmar que ese ciclón que se puede formar la futura tormenta tropical pati va a ir hacia el oriente del país ni hacia el centro ni hacia occidente ni a república dominicana ni a puerto rico la incertidumbre es muy grande y el abanico de posibilidades es enorme así que manténganse informados pero que no cunde el pánico todavía vamos a estar los informando con la verdad como siempre la verdad por delante de todo y haciéndonos eco de los análisis y las informaciones sobre todo las informaciones oficiales porque ya hay trayectorias de ciencia ficción que muestran al sistema impactando sobre aquí sobre la zona de honduras que realmente nada que ver o sea son es ciencia ficción y es puro clickbait así que por favor manténganse muy informados con respecto a esta posible situación déjame tu like así me ayudas a crear más contenido y les suscriben al canal activen y denle duro a esa campana de notificaciones para que no te pierdas el contenido y tenerlo en los comentarios por ahora me despido y nos vamos a estar viendo mañana con otro vídeo informativo o la transmisión en directo como siempre chau chau